Turismo de aventura, deporte, de familia, religioso y del dulce, producto que lo identifica en el plano nacional e internacional, son aspectos a los que ahora le apunta Florida Blanca con mayor interés. Este 27 de septiembre, la alcaldía de Florida Blanca, junto con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Florida Blanca, apoyados por la Cámara de Comercio, realizarán y celebrarán el Día Internacional del Turismo. Durante esta celebración, realizaremos la instalación de nuestro Consejo Consultivo de Turismo, uno de los programas importantes y pasos necesarios para poder realizar la entrega de nuestro Plan de Desarrollo Turístico de Florida Blanca. La llamada Industria Sin Chimenea es la tercera fuente de ingresos en el país y le ha reportado importantes recursos a los distintos sectores de la economía local. Durante este evento, realizaremos muestras gastronómicas y muestras artísticas de todos aquellos personajes ilustres de nuestro municipio. Florida Blanca, miembro de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, es un destino obligado para muchos visitantes por su particular oferta, con atracciones como el parapente, el avistamiento de aves, el proceso del café, el cacao, la industria del calzado y su gastronomía.